La segunda presentación literaria de la Asociación Cultural de Hoyos del Espino La segunda presentación literaria de la Asociación Cultural de Hoyos del Espino La segunda presentación literaria de la Asociación Cultural de Hoyos del Espino Y desde la infancia veranea en hoyos y hace un tiempo se planteó escribir su primera novela que ha salido a la luz este año Como veis tiene un perfil muy característico que también está reflejado en Ordinem y lo iremos viendo a lo largo de este rato que compartiremos juntos Ordinem es una historia en la que el lector va viendo una progresión de los personajes muy importante Y que viaja desde Hoyos del Espino hasta otros puntos de Europa por lo que nos conecta prácticamente con todo el mundo Antes de iniciar la conversación con Paco os voy a pedir a las nuevas incorporaciones que si podéis apaguéis la cámara y el micrófono Para evitar que tengamos interferencias y la conversación pueda ser lo más fluida posible Y os vuelvo a recordar que podéis participar cuando os apetezca Voy a cambiar un segundín la visualización Y eso, podéis levantar la mano o escribir a través del chat Bueno Paco, cuéntanos qué es lo que se encuentra el lector al leer Ordinem Bueno, pues principalmente el lector lo que pretendo que encuentre es entretenimiento Un componente común a la novela negra es buscar tener entretenido al lector durante toda la trama Y ese es el primer objetivo que pretendo Y pretendo hacerlo mediante una trama que combina elementos sociales como es la inclusión del autismo Que combina teorías de la conspiración, dinámicas familiares relacionadas con el autismo Y todo ello pues lleva al lector, como bien has dicho, a través de un viaje que se desarrolla en distintos lugares Pues hasta un final que pretendo sea un final inesperado Y viendo estas características que tiene la novela ¿De dónde surge la necesidad de escribir esa primera obra literaria publicada Y que Hoyos sea uno de los sitios en los que tiene lugar? Bueno, pues yo he sido un amante de la literatura desde siempre Y también desde siempre me ha gustado escribir Lo que pasa es que, bueno, pues hace dos años Mientras pasábamos unas vacaciones en la Sierra de Gredos Pues se me ocurrió el proyecto Se lo planteé a mi mujer Y bueno, por así decirlo, pues también me dio el visto bueno Y nos lanzamos a esta aventura La ligazón que tiene el libro con Gredos Es, yo he veraneado en Gredos desde que era muy niño Prácticamente desde que tengo uso de razón Al principio mis padres nos llevaban a la vera del Tormes Cuando todavía no estaba el camping de Hoyoos del Espino Y ya cuando se hizo el camping, pues nos movimos al camping Por tanto, pues mi relación con la Sierra de Gredos Con Hoyos del Espino, con la Barra de Onda de Gredos Pues ha sido prácticamente desde siempre Me tengo un especial cariño a aquella tierra Y eso me ha motivado a que parte de la trama se desarrolle allí ¿Y cuáles dirías que son las características que tiene este entorno que tenemos Para que sea susceptible de ser un escenario interesante en una novela? Bueno, pues yo creo que es un entorno que yo describiría como inspirador Es un entorno inspirador La tranquilidad que allí se respira El silencio El ruido del río Bueno, las chorreras, por ejemplo Cuando bajan El sonido del viento Cuando mueve los piornos Que ahora mismo estoy celebrando en este festival Yo creo que lleva a la inspiración Y esa inspiración me motivó principalmente para escribir estas novelas Y yo creo que también me ha motivado durante toda mi vida A muchas de las decisiones que he tomado Después del ajetreo del año Yo llegaba a Gredos Pasaba las vacaciones Y bueno, pues se me había ocurrido un nuevo reto Un nuevo proyecto De hecho, bueno, pues a militar El impulso a ser militar A afrontar muchos de los retos que he tenido en mi vida Pues también me han ocurrido en Gredos Y como contabas Una de las características que tiene esta novela Es que el protagonista es un niño Que tiene autismo ¿Cómo ha sido el reto De contar esa mirada? Si bien, aunque sea una novela de ficción Estas cosas que tienen una parte más científica Se suele tender a ser fidedigno A la hora de contarlo ¿Cómo ha sido ese reto? Pues aquí el artífice principal Ha sido mi mujer, Pilar Que es maestra, especialista en audición y lenguaje Y ha tratado el autismo durante mucho tiempo Siempre me ha llamado la atención Las historias que me contaba De distintos casos Qué manera tienen de ver la vida De qué manera afrontan el aprendizaje Y la vivencia de distintas experiencias Entonces eso me motivó a que el personaje principal Fuera pues un niño con autismo Que pues desaparece en el camping De Hoyos del Espino A partir de ahí Pues comienzo a hablar con padres Pues que tienen a un niño con autismo Como uno de los componentes de su familia Comienzo a leer libros Que me arrojan algo de luz Sobre cómo funciona El mecanismo de comprensión Y de transmisión de sentimientos De un niño con autismo Y luego pues comienzo también a leer literatura Yo destacaría Que para mí fue una revelación Un libro de Mark Haddon El curioso incidente del perro a medianoche Donde bueno pues Se narra el libro de principio a fin A través de la visión de un niño con autismo Y es Me fue de gran ayuda Para poder plasmar Muchas de estas dinámicas Dentro de Ordine Entiendo entonces que Dentro de todo el periodo En el que se empieza a idear una novela Hasta que finalmente se publica La parte de documentación Ha sido realmente importante Para poder reflejar todos estos matices Sí, efectivamente La parte de documentación Yo diría que es Junto con el diseño de la trama Creo que es lo más demandante A la hora de escribir sobre un tema No pongo solo como ejemplo El autismo Bueno, novela histórica O cualquier otra literatura de ficción Que esté basada en algo Bueno, para ahí hay que crear Unos fundamentos sólidos Porque si no la novela Aunque sea de ficción Deja de ser creíble Y en el momento que deja de ser creíble El lector Corremos el riesgo De que se desenganche Entonces es muy importante Crear una base sólida Independientemente Que hay que entender Que estamos tratando De personajes de ficción Que gran parte de ellos Tienen unas cualidades Especiales Que le dan Que le dan Pues también Un toque atractivo A la novela Pero es importante Como he dicho Crear una base sólida Que la haga creíble Y dentro de esta parte De investigación ¿Por qué te llamaba la atención Contar esta historia A través de la mirada De un niño con autismo? ¿Qué tiene de especial para ti? Bueno, pues La mirada de un niño con autismo Lo especial que tiene Es que reflejan sus sentimientos En estado puro Sin ningún tipo de filtro Cuando un niño con autismo Vive algo Que le hace feliz Esa felicidad Se le irradia A través de sus ojos Cuando tiene una vivencia Que le produce un enfado Que le produce ira Pues sus ojos se encienden ¿No? Con ese fruto desenfado De esa ira No tienen los filtros Que tenemos Los demás Cuando intentamos Disimular emociones Cuando intentamos Bueno Cuando intentamos Iba a decir falsearlas ¿No? El mejor término Es disimularlas Y eso es lo que hace Esa mirada especial ¿No? La forma en la que ellos Perciben el mundo La forma en la que ellos Lo sienten Es una forma Que no tiene Que no tiene Disfraz Es lo que ves Y es lo que sienten Con lo cual Eso les hace especiales Y viendo estas Estas características Que va teniendo La novela Cuéntanos Cómo se hace De este De este texto Algo con suspense Y con misterio ¿Dónde empieza Ese germen? Bueno Pues el germen Básicamente Consiste en la En la mezcla ¿No? En la mezcla De temas Aquí Pues aparece Y el lector Lo podrá descubrir Una organización Internacional Que tiene unas Pretensiones Básicamente Muy relacionadas Con un establecimiento De un nuevo orden mundial Tipo Aldous Housley Que podemos ver En ese En ese tipo de obras Con lo cual Pues esta Esta organización Internacional Pues intenta Condicionar El destino De los personajes A su manera Me gustaría Que el lector Descubriera Si lo consiguen O no Pero bueno Yo creo Básicamente Ese es El ingrediente Principal Que convierte A la novela En una novela Negra Esta organización Internacional Provocaciones Que da pie A la acción A los viajes A las investigaciones En fin Es un ingrediente Principal Que convierte Como he dicho Pues un libro En una novela Negra Que pretende Intrigar Y cuando vemos La novela A ver si sube Ahí Está Uy Que desaparece Cuando vemos Esta novela Que se titula Ordinem El título No No nos Dice demasiado Sobre qué es Lo que va a ocurrir ¿Cómo entronca Este título Con la historia Que cuenta? Pues Ordinem Es Significa Orden En latín Es el nombre De esta organización Internacional Que busca Cambiar El orden Que tenemos Ahora mismo Establecido Y llevárselo A una concepción De sociedad Que ellos Tienen Planteada No quiero Desvelar Más Detalles Porque si no Estaría contando Aproximadamente El 75% De libros Y quiero dejar También Esa pizca De intriga Para que el lector Pueda abrir La primera página Pero básicamente Se trata de eso Ellos Intentan Reconvertir La sociedad A través De determinadas Capacidades Que tienen Determinados seres humanos Y a pesar De como vemos Que es una novela Con suspense Con sus tramas De misterio Al final Lo humano También es muy importante Y una de las Características A lo mejor Más Relevantes Más Reveladoras Son las Dinámicas Familiares ¿Qué nos Puedes contar Sobre eso? Pues efectivamente Yo creo que es una De las partes Centrales Del libro El trato De estas Dinámicas Familiares He pretendido Representar Lo que es Una familia En cuyo seno Hay un Componente Con autismo ¿Cómo Hay Componentes De la familia Que dejan Sus ambiciones Y sus Proyecciones Profesionales Para dedicarse Por completo Al niño Con autismo Hay otros Componentes Que Su inercia Inicial Es la Separación Del niño Con autismo Para dedicarse O para aislarse A sus A sus Pretensiones Y luego Me parece muy Llamativo El papel Que juegan Los hermanos Los hermanos He descubierto Con conversaciones Lectura De estudios Como Los hermanos Adoptan Un papel Un papel Secundario En la familia Hasta que Descubren Muchos de ellos Que en realidad Suponen O pueden Suponer Un referente Para ese Niño Con autismo Y en ese Momento Es cuando Todo les Cambia La vida Se les vuelve Mucho más feliz Mucho más Satisfactoria Empiezan A ayudar A su hermano En todos Los retos Que los Afrontan Con una Dificultad Mayor O mejor Dicho Distinta A la dificultad Con la Que la Sufrentamos Los demás Entonces La descripción De esos Personajes A través De las Dinámicas Familiares Que se Desarrollan Pues me ha Parecido Muy interesante Y me parece También Muy importante Que dentro De esas Historias Humanas Que al Final Pues tienen Emociones De todo Tipo Desde la Ira Al amor De la Madre Que está Preocupada Luego Lo vertebras Con toda Esa parte De misterio Y de suspense Para ti Era una Característica Imprescindible Que fuera Una novela Con ambiente De misterio Si Para mi Para mi Era una Parte Fundamental Bueno Yo como bien Has dicho Cuando Cuando me has Introducido Yo soy Militar Y a mi La acción Me gusta La acción Me gusta Y me resulta Atractiva Con lo cual Pues era Un ingrediente En el plato Por hacer un Simil culinario Un ingrediente En el plato Que no podía faltar ¿Por qué? Porque yo entiendo Que a través De la acción La novela Es atractiva Y la novela Es un buen vehículo Para transmitir Muchas cosas El principal objetivo Que yo me planteé Como he dicho Es el entretenimiento Pero también Hay mensaje social Yo destacaría La visibilización Del autismo Pues que también Se pretende conseguir Con esta novela ¿No? Y se pretende conseguir Convirtiendo Al personaje principal De la obra En un niño autista Que Pues tiene Unas distintas Habilidades Y que tiene Una problemática Él y su familia Que sufren Muchos casos En España Y en el mundo entero Entonces Pues he aprovechado La acción Para hacer una novela Que tenga distintos ingredientes Y que transmite Distintos mensajes Y otro de los elementos Imprescindibles De esta novela Era Que fuera viajera Que se moviera Por el mundo Sí Bueno Yo creo que Los escritores primerizos Tenemos una tendencia De trasladar Nuestras inquietudes Hobbies Bueno Aficiones A lo que escribimos Es un buen Asidero Para comenzar A mí me gusta viajar Me ha gustado Desde siempre Y desde que Desde que he podido Entonces Pues bueno Yo también Quería trasladar Esa afición Y ese interés De De viajar A esta obra También con ello Pretendo No dejar Parar al lector El lector Comienza un capítulo En un sitio En el capítulo siguiente Se mueve otro En el siguiente Se mueve otro Y al final Se desarrolla En otro sitio Completamente diferente Entonces es un ingrediente También De dinamizar La acción De toda la obra Y también Contribuye mucho A que la novela Vaya avanzando Y que esos personajes Los vayamos viendo Cómo progresan Y cómo Cómo van cambiando Sus personalidades Incluso casi Con el ambiente Sí Efectivamente El ambiente Condiciona mucho Cuáles son Las ambiciones Y los intereses De los personajes Durante toda la Durante toda la obra Efectivamente Aquí como Como te he dicho Pues he intentado No sólo Crear intriga A través de la acción Sino también A través de las distintas De los distintos escenarios Donde se Donde se Desarrolla la trama Y aquí me gustaría Destacar Que Castilla Pues tiene Tiene un Centro Su espacio Importante No sólo La Sierra de Egredo Que es donde se desarrolla La parte principal De la trama Sino también Mi tierra natal Que es Salamanca Hay Escenas Que se desarrollan En la de Salmantina Y en la que aprovecho También Que esta novela Me concede Un espacio Para describir La tierra Y luego No me gusta decir Para hacer propaganda De nuestros pueblos Pero yo soy un amante De los pueblos de Castilla Y creo Sinceramente Que sería conveniente Hacer Captación De turismo De interés En términos generales Para que Para que El ciudadano a pie Visite los pueblos Porque tiene muchísimo Encanto Sobre todo Bueno Yo me he centrado En los pueblos castellanos Me viene estupendo Que después de todo este viaje Volvamos a Castilla Y como dices Tienes toda la razón Hay veces que nos vamos Muy lejos Porque pensamos Que lo que está más lejos Es más interesante Cuando tenemos sitios cerca Que también son inspiradores Como comentabas Hace un poquito Y con todo esto Que hemos comentado Nos puede parecer Un poco extraño Que el piorno Precisamente Ahora que estamos Con el festival Tenga un papel Pepeñito En esta novela Pero incluso Hay una referencia Expresa en él Sobre él Y me gustaría Detenerme un momentito Para evocar un poco A tanto los que nos están viendo Como a los que están Fuera de hoyos Que este año Lo hemos tenido Especialmente en cuenta Con sacar las sillas A la calle Que está siendo Este fin de semana Para recordar A toda esa gente Que este año No ha podido estar En hoyos Y bueno Pues esto también puede Ser una pildorita más Sobre eso Dice en un punto La novela Giraron a la derecha En el cruce De venta rasquilla Un conocido restaurante De la zona En la carretera comarcal AV941 La vía principal Que vertebra Los pueblos De la comarca Norte de Gredos Y entonces El paisaje cambió Por completo Los piornos en flor Vestían de amarillo La falda de los montes Mientras los pinarios Rompían la figura Ondulada de las llanuras Cubiertas de seco matorral Al fondo Se divisaba Majestuoso El circo de Gredos ¿Qué es lo que te une A Gredos Y a ese amarillo Del piorno Que fuera algo Evocador Que contar En la novela? El amarillo del piorno Principalmente Son recuerdos De la niñez Yo recuerdo Cuando giramos Efectivamente A la derecha En el cruce De venta rasquilla Y ya empezábamos A ver Las faldas De los montes Decoradas con el amarillo Del piorno Era el preludio Era la antesala De que llegaba El verano De que llegaba Un momento De felicidad Y esos sentimientos Que yo tenía Cuando era muy niño Con 5, 6, 7 años La adolescencia Pues sigo teniéndolos Cuando tengo 43 El sentimiento De que algo bueno empieza De que vas a vivir Unos días Inspiradores De tranquilidad Que es lo que proporciona Lo que me ha proporcionado A mí y a mi familia En la Sierra de Gredos Durante muchos años Y eso es lo que Provoca en mí El amarillo del piorno Viendo todo Estos elementos Que componen Ordinem Misterio y suspense Tramas familiares La mirada especial De un protagonista Que tiene autismo No sé si estás pensando ya En una segunda novela Y qué vas a tratar en ella Después de toda La variedad Que ya tiene Esta primera Bueno Pues no es No es por adelantar Un poco Cuál será el futuro Pero sí que es cierto Que la Ordinem Déjate más Sin cerrar A propósito Que dan pie A que la trama Continúe Y bueno Fruto también Un poco De los comentarios Que me han hecho Lectores y demás Sí que veo la necesidad De dar respuesta A esas cosas Que quedan Que quedan Inconclusas Entonces Seguramente Me lance A una segunda novela En la que Veremos más detalles De la organización Secreta Afrontaremos también El autismo En la edad adulta Que si he dicho antes Que el problema De autismo Generalmente Es invisible En la sociedad Mucho más Es el autismo Cuando son adultos ¿No? A qué se dedican Qué es lo que hacen Qué aportan A la sociedad Que potencialmente Es mucho Entonces Bueno Pues el segundo Reto Literario Que afrontaré Pues seguramente Vaya orientado A eso Que os he dicho Y bueno Intentaremos Ponernos manos A la obra Dentro de muy poco Y no sé si Para esa Segunda parte De Ordine Volverás a Hoyos Para volver a inspirarte O elegirás Otro escenario Bueno No quiero No quiero Hacer Desvelar Donde se va a desarrollar La La siguiente Obra Pero desde luego Que alusiones A Hoyos Y a Castilla Pues intentaré Meter a toda cosa Porque Bueno Forma parte ya De un compromiso moral ¿No? Yo cuando Cuando Viajo Cuando he ido A Hoyos Últimamente Cuando he ido A mi pueblo A la Fuente de San Esteban En Salamanca Me da la sensación De que nuestros pueblos Están Completamente Desaprovechados Tienen Unas posibilidades Muy grandes Que deberían ser vistas Por parte De Bueno De turistas A lo mejor De las organizaciones Y demás Y que están Desaprovechados Y una La novela Es un buen vehículo Para transmitir mensajes Aunque sea de forma sutil ¿No? Entonces Pues bueno Desde luego Que los pueblos Tendrán Tendrán su papel Y su protagonismo En mis próximas novelas Bueno Si ya Como ya te he dicho Intentaré comenzar La siguiente Lo antes posible Pero creo que sea Una línea común En próximas O próximos trabajos Que vaya a contar Y como dices Eso es muy importante Que las novelas Generan un ambiente Que puede ser atractivo Para la gente Y al saber Que es un escenario Real Físico Que está ahí Pues también Contribuyen A que la gente Pueda venir a visitarnos Si lo quiere así Y antes de terminar Me gustaría saber Si hay alguna De las personas Que nos está Acompañando Y tiene alguna Pregunta Que hacerle a Paco O algún comentario Y si no Pues vamos Vamos cerrando Veo que hay alguien Con la mano levantada Podéis Activar el micrófono Y la cámara Si así queréis Y vamos hablando Si tenéis algún problema También me lo decís Y lo solucionamos Hola, buenas Hola, buenas Te escuchamos ¿Se escucha? Sí Nada Simplemente Yo preguntar Porque yo soy He seguido la carrera De este autor Desde quizás Toda mi vida Principalmente A lo mejor Porque soy su hermano Pero Quería preguntar Una cosa Porque ya que los dos Somos muy artistas ¿Cuánto te ha llevado Hacer todo esto? Desde que empezaste A pensarlo En Gredos Ahí en nuestro sitio Especial ¿Cuánto te ha llevado Hasta que lo has realizado? Porque yo creo que la gente Hay gente Que piensa Jope Esto debe ser Años y años Esto debe ser A lo mejor Yo saco un libro pronto Pero tú Que lo has visto ¿Cuánto tiempo Te ha costado Desde que lo pensaste Hasta que lo has sacado? Bueno, José Pues me alegra Mucho Escucharte Y verte por aquí Bueno, el proceso Me ha durado Dos años Desde la concepción Que fue en verano Del 2019 Como he dicho Hasta que bueno Te haces una composición De cómo vas a desarrollar La trama Te pones a escribir Y tal vez Una de las pases Más complicadas Ha sido En el momento Que el libro Está finalizado Estaba terminado Mi primer borrador Pues ver cómo Le iba a dar luz Miré opciones De publicarlo En editorial tradicional Me di cuenta Que era muy complicado Sobre todo Porque estábamos En tiempos de pandemia Y bueno Pues las editoriales Tradicionales Se cerraron Prácticamente A escritores consagrados Y personajes Mediáticos Entonces me decidí Por Una opción De coedición Con una editorial De Penguin Random House Caligrama Y así Pues el libro Después de un proceso De correcciones Revisiones Y demás Pues vio la luz En resumen Dos años Aproximadamente Me ha costado Cerrar el proceso Muchas gracias Muchas gracias No sé si hay Alguna pregunta más Por ahí Que queréis formular O algún comentario Que queréis hacer Y si no Pues para Para ir cerrando Esta presentación En la que hemos Espero que haya sido Interesante Y evocadora Para todos Y que oye Os llame a A comprar Ordinem Que lo tenéis disponible En Amazon Pero antes de terminar En H nos gusta mucho Que aunque Fomentemos la cultura Y que la gente En este caso Pues se acerque A la literatura También nos gusta En este tipo De eventos Generar un poquito Más de cultura Así que me gustaría Que cerráramos Con una recomendación O recomendaciones Lo que tú quieras Paco De algo que nos Que nos puedas Comentar Muy bien Pues recomendar Escriptores Españoles Es francamente Complicado Bueno Yo no No desecharía Nunca los clásicos Los clásicos Ponen en contexto Gran parte De dónde venimos Y a dónde vamos Con lo cual No los desecharía Nunca Pero bueno Siguiendo un poco La línea De lo que puede ser Verordinen Novela negra Y además Pues yo recomendaría Dos escritoras Que muy famosas Y en boga Últimamente Julia Navarro Recomendaría Principalmente Dispara Yo ya estoy muerto Me parece Una verdadera obra De arte De novela negra Y luego también Dolores Redondo La autora Muy famosa Por la trilogía Del Bazán Pero luego también Tiene otra obra Que es Todo esto te daré Que también me parece Una maravilla Bueno Estas dos autoras Pero por supuesto Sin menospreciar La gran calidad De escritores Nacionales Como decías Volver a las raíces También a la literatura Que hemos estudiado En el instituto Este año En el festival Del Piorno en Flor Que tiene un componente Literario muy importante También Le dedicaremos Unos momentos A Delibes Y a Unamuno Que pasaron por aquí Y tuvieron que Que bueno Que tuvieron la oportunidad De estar por aquí Y comentar también Y narrar Este paisaje Que nos caracteriza Así que también Es una buena oportunidad Para revisitarlos Y nada Sin más Despedirme De todos Daros las gracias Por haberos unido A nosotros Como siempre Esto estará subido En nuestro canal De Youtube Para quien no haya podido Estar con nosotros Ahora Pueda verlo Posteriormente Y en especial Gracias a Paco Por haberse venido A Hoyos De esta manera Tan sui generis Que nos ha tocado vivir Pero bueno No te invito A que vengas Porque ya vendrás Tú por propia necesidad Como hemos ido viendo Así que Nada más Hasta mediados de junio Continúa el festival Del Piorno en Flor Y hay muchísimas actividades Que estamos haciendo Todas las asociaciones Gracias a Senor Que es la que Lo coordina todo Y la ideadora De este festival Nosotros en concreto También hemos hecho Hemos combinado Esta parte literaria Con otra parte Más novedosa Y más dirigida A un público Mayoritariamente joven Pero que es para todos Como es un challenge En TikTok Para unir La tecnología Y el paisaje De los piornos Así que Nada Muchísimas gracias A todos Y nos vemos En la próxima Actividad Que haga H Muchas gracias Muchas gracias A vosotros